Y sube la producción de energía tanto eólica como solar. Y estos son dos claros motivos. El primero es por cuestiones climáticas para preservar el medio ambiente. El segundo también es económico a raíz de cómo se dispararon los precios después de la guerra. Son dos factores a tener en cuenta. De todas maneras, siguen liderando los combustibles fósiles, pero se está haciendo una transición a lo que son las energías verdes de cara al futuro. Una noticia prometedora para el planeta porque sube la producción mundial de estas dos energías, como bien mencionábamos antes, tanto eólica como ahí estamos mostrando en pantalla, y solar. Pero los combustibles fósiles aún están dominando la situación. El Energy Institute, organismo británico del sector energético, presentó las principales conclusiones de la revisión estadística de la energía mundial. realizado en colaboración con dos consultoras. En tanto, se supo que la demanda de energía en el mundo sigue creciendo, aunque un poco más lento, aumentando un 1,1% en comparación con el 5,5% del 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!